bienvenidos a su canal de clases de electricidad y electrónica en youtube hola amigos soy gustavo caraboya de nuevo con ustedes en este canal de clases de electricidad y electrónica hoy le voy a hablar de electricidad automotriz específicamente vamos a ver hoy lo del sensor del cigüeñal skp para gerard motor solamente es una marca registrada el skp es una marca registrada de gerard motor sólo es entonces para los demás el sensor del cigüeñal bien es este el que ustedes están viendo ahorita hay muchísimos modelos sobre él hay dos específicamente bien en el cual se puede distinguir uno de acuerdo que es inductivo este el que están viendo ahorita que tiene estos terminales y este otro que se le llama de efecto hall que tiene tres terminales la diferencia entre uno y otro que este descensor hall necesita de un positivo y un negativo para poder enviar la señal a la computadora y esta a su vez que la procesen para que le ordene al módulo electrónico de encendido para que produzca el corte en la alimentación del primario de la bobina encendido y así se produzca el cortocircuito controlado en la bujía realmente es un trabalengua para quienes no conocen sobre esto pero vamos a aplicarlo lo más sencillo posible bien hay cinco formas de probar este sensor del cigüeñal en muchos vídeos aquí en youtube lo pueden haber visto pero siempre destaca uno solo un solo circuito por lo menos realizaron crear un probador pero pueden hacerse diferentes lo que tienen es que comprender realmente cómo funciona este sensor para poderlo probar quiero hacer diferentes pruebas con relación a este sensor de cigüeñal comenzamos entonces con el del sensor de inductivo que tiene dos terminales bien aquí tenemos entonces un sensor de cigüeñal de dos terminales inductivo de dos terminales porque ahí están viendo los dos terminales vamos a hacer una prueba con el tester tenemos aquí el tester en voltaje bien y entonces vamos a producir porque como tiene un imán al pasar el imán ahí debe haber una diferencia de potencial tenemos acá pasa al imán pasa al imán vamos a ver ve la variante ahí está variando y entonces sigue dando sigue dando miren miren está dándole de acuerdo al imán del sensor de cigüeñal y ese es eso está diciendo que ese sensor está correcto bien vamos a probar entonces este sensor de otra forma también voy a parar seguimos aquí como dije que hay varias pruebas que se realizan a este sensor seguimos con el sensor inductivo que tiene dos terminales esta vez el tester lo colocamos en resistencia me debe de medir la resistencia de ese me debe medir de 800 a 1800 aquí metado 933 es decir estoy corroborando que ese sensor está correcto esto que vieron es la resistencia resulta ser que ambos el sensor de los inductivos de dos terminales y el sensor de efecto hold de tres terminales tienen una bobina bien porque se convierte en un electroimán el sensor tiene un imán bien y lo que tiene una bobina enrollada la bobina entonces se mide resistencia aunque se estaba probando es la reactancia inductiva eso es se llama reactancia inductiva que se mide en ohmios bien por eso entonces así pasemos entonces a la segunda seguimos con este sensor de los terminales bien ahora lo vamos a probar con un probador de del sensor de este generador de pulsos de este sensor inductivo del cigüeñal bien entonces tenemos aquí un protoboard los componentes son muy sencillos tenemos aquí una resistencia tenemos un diodo led que el que me va a indicar si el sensor me está mandando la señal tenemos un transistor npn tenemos una resistencia y es el que va a recibir la señal del sensor aquí tenemos entonces vamos a conectarlo con negativos la fuente me está dando cinco voltios y me dan negativo conectamos al negativo ok y tenemos acá ahora con el destornillador el va a estar a darle dale con el destornillador para que pueda encender ahí está ahí enciende dale aquí pero dale fuerte exactamente aquí bien entonces así me está indicando que a través de este probador de del sensor del cigüeñal me está sirviendo este sensor me sirve ok pero fíjense lo que sucede ahora aquí tenemos conectado a negativo hay algo que tengo que explicar aquí la fuente me da positivo y negativo bien pero ahora deja de darle conectado a positivo le vamos a colocar positivo al sensor es decir el sensor tiene la salida ahora mire lo que sucede queda encendido el led al trata de darle nada lo pone en corto entonces si utiliza un transistor npn o sea un transistor como interruptor tiene que colocar el negativo al sensor si colocas un pnp entonces el positivo que coloca al sensor porque si no no te funciona no sé si se pudo entender pero es una cuestión de electrónica repito un transistor npn es un trance es un interruptor un pnp es un amplificador dependiendo del interruptor del transistor que utiliza es que va a colocar positivo o negativo como vieron así se prueba entonces con este circuito pequeño el este que ustedes están viendo ahorita es un circuito que hice muy sencillo en relación para energizar la bobina y se prueba que entonces pueda encender el led es muy muy sencillo pero fíjense que es lo siguiente si se invierte de acuerdo en vez de colocar positivo le colocan negativo le colocan positivo entonces no enciende eso sí es un npn pero si es un pnp el transistor me estoy refiriendo entonces tiene que invertirse por eso dicen una de las implicaciones que los de mis alumnos dependiendo del transistor que va a existar al diodo led es que va a hacer la conexión pasemos ahora a lo que que es el defecto hold bien este que ustedes están viendo acá bien ese tienta identificado tres terminales los tres terminales están identificados así a b y c se tiene que buscar entonces es a través de las resistencias bien se tiene que buscar por cuál es la alimentación y cuál es la salida de que va a dar a que va a salir en el carro sale hacia la computadora y la computadora de la información al módulo electrónico para que este a su vez haga el corte en la alimentación del primario de la bobina encendido para que se produzca un cortocircuito controlado en la bujía ese cortocircuito controlado en la chispa es muy muy largo realmente técnicamente es así de acuerdo a mis alumnos siempre me gusta explicarle técnicamente cómo funciona todo bien pero veamos entonces ahora esta prueba de la resistencia y todas las pruebas que se hicieron igualmente el pequeño circuito que hice con el diodolet ahí también le explico las cosas veamos entonces la práctica ahora con el sensor de efecto hold bien aquí tenemos entonces el seguimos con el sensor de tres terminales de efecto hold algunos en algunos vídeos aparece en la explicación de que él no tiene resistencia le digo que si tiene resistencia porque tiene una bobina un alambre enrollado un alambre enrollado de una bobina enrollada en el imán porque él tiene un imán vamos a probar entonces acá con el teste en resistencia esto se le llama reactancia inductiva es decir resistencia por eso se mide en ohmios bien entonces vamos a medir vamos a medir entre un terminal estamos viviendo entre el C y el B ahí me da 5.44 medimos ahora del C al A me da una resistencia muy alta bien demasiado alta ahora medimos entre el B y el A y me da 7.73 7.70 bajó de acuerdo ahora bien se elige entonces la que me da el promedio el promedio serían los 7 por eso entonces hemos alimentado vamos a alimentar el B y el C con el positivo y negativo para que en entonces el C me sirva como señal de impulso como vieron entonces nos está dando resistencia 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 salta por supuesto bien entonces porque me presumo que cuando lo miden lo miden en un rango bajo y entonces te da por eso infinito en un manual de conexión y de resistencia de características de performance de este transistor aparece que entonces que entre los terminales es A B y C hay una resistencia y dice que lo que cuanto es la resistencia que debe dar sin embargo vamos a hacer lo siguiente una vez de echar la medida fíjense que uno da 7.12 el otro da 5.4 y el otro da mucho 18 18 mil ohmios 18K eso es mucho bien entonces vamos a trabajar con el promedio con el D7 entonces con el D7 vamos a hacer las pruebas vean lo que sucede cuando se utiliza entonces el D7 para que pueda ser la combinación para poder alimentar positivo y negativo y entonces el otro terminal sale como la señal de impulso ahora tenemos aquí un sensor de 3 terminales ese se le llama de efecto hall es de efecto hall porque el necesita un positivo y negativo para poder funcionar por eso que tiene 3 terminales hacemos la prueba primero de lo que es el LED el diodo LED aquí lo tenemos conectados encendemos la fuente me enciende el diodo LED agarra y empieza a darle la variante ahí está la señal entonces enciende y apaga lo que quiere decir que ese sensor está bueno pero quiero mostrarle algo voy a colocar acá porque aquí tenemos en el A el positivo y en el B tenemos el negativo y la C es el que tiene la señal hacia el transistor para que active el diodo LED voy a cambiar vamos a cambiar el negativo a positivo y el positivo a negativo cambio ok estamos haciendo el cambio de negativo a positivo y positivo a negativo bien de la alimentación ok ahora encendemos se enciende el diodo LED pero entonces ahora trata de cortarlo trata de cortarlo le va a hacer esto y no hace absolutamente nada lo que quiere decir que necesita la polarización por eso que el sensor de efecto hall que tiene 3 terminales necesita una polarización seguimos con este sensor el de 3 terminales de efecto hall bien y esta vez en vez de utilizar una fuente estoy utilizando una batería de 9 voltios bien en el cual va a alimentar este circuito es decir para conectar esto si necesito un PNP entonces necesito cambiar la polaridad aquí en el sensor bien estos son todas las pruebas que se pueden realizar en relación al sensor de cigüeñal sensor de cigüeñal fíjense lo importante de este sensor es que si él no funciona el carro no enciende el motor de combustión interna no funciona técnicamente hablando de acuerdo los manuales dicen de que si el sensor de si ustedes prueban se salta a una chispa en cualquiera de la bujía entonces el sensor de cigüeñal si esta funcional bien es una pequeña duda en eso porque usted tiene que comprobar si realmente el cableado como tal está haciendo lo adecuado es decir está llegando la información completa a la computadora y la computadora entonces puede procesarlo para como dije anteriormente llegue al módulo electrónico y este entonces haga el corte para que se produzca el voltaje alta tensión y se produzca la chispa en la bujía espero que le haya servido todas estas prácticas bien a mis alumnos y a ustedes los nuevos suscriptores cosa que le estoy muy agradecido que me están siguiendo como siempre si les gustó este video denle un like y suscríbase y le da a la campanita para que sepa cuando para que youtube le dice cuando voy a montar un nuevo video esperamos que le haya gustado la clase de hoy este es su canal de electricidad estudios y prácticas eléctricas hasta una próxima clase